Música Hoy en Piense Ciudadano les vamos a enseñar cómo se saca el pasaporte en la gobernación de Risaralda. Música Lo primero que usted necesita saber es que usted no necesita intermediarios. Música Necesitan la tarjeta de identidad, la cédula de la madre o el padre y 201.800. Música Las personas de más de 7 años hasta los 18 años necesitan copia del folio del registro civil, tarjeta de identidad, la cédula de la madre o el padre y 201.800. Música Se les da un descuento de 9.200 y el pasaporte vale 201.800 pesos. Música Es muy importante que las citas la agenden a través de la página www.risaralda.gov.co Si ustedes no tienen computador en su casa o no tienen internet en las oficinas de la gobernación en pasaportes, tenemos dos equipos habilitados para que ustedes saquen la cita. Acuérdense que son los lunes a las 7 y media que se agenda la cita, siempre para la semana siguiente. Música